Mi nombre es Verónica Costa, represento a la empresa Sumac Mikui, una empresa perteneciente a las comunidades indígenas de Contacache. Bueno, nosotros venimos alrededor de, creo que cinco o seis veces, participando dentro de la macro rueda de negocios. Y ha sido un evento interesante para nosotros, porque nos ha permitido desarrollar muchos clientes nacionales y también la oportunidad de poder entregar nuestro producto alrededor del mundo. Nuestra experiencia, bueno, hemos exportado a Alemania y estamos ahora con una ovilla deshidratada orgánica para el mercado francés. Nos interesa consolidar otros mercados. En esta feria edición que estamos con la macro rueda, vemos que se puede consolidar ciertos mercados, hay que trabajar en eso, tanto para la línea retail como para la línea bulk. Bueno, yo les recomendaría que tengan una visión más grande, una visión fuera de país y que obviamente se acerquen a ProEcuador. A nosotros ha sido de los ministerios o de las áreas nacionales, han sido los que nos han apoyado muchísimo y nos han hecho tener una visión más amplia de hacia dónde podemos llegar y cómo, claro, obviamente hay ciertos pasos que hay que ir dando, pero que se atrevan a venir, que entiendan un poco, vean el mundo desde otra forma. Y eso les va a permitir ir mejorando en el transcurso, les va a permitir conocer muchas personas, muchas empresas que están interesadas y que tarde o temprano va surgiendo alguna opción. Y al menos está abierto el mercado nacional a que hay muchas empresas que están requiriendo muchos productos. Entonces es muy importante que vengan, que se atrevan. Gracias.